El río Jimenoa se origina en la cordillera central de la isla. Atraviesa dos saltos o cascadas en los alrededores de Jarabacoa y luego se une al río Yaque del Norte. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Para los amantes de la naturaleza, este sendero de terreno casi plano y con sombra es muy agradable de recorrer. Nos encontramos con una serpiente bebé. Las serpientes de la isla de Santo Domingo no son agresivas ni venenosas. El salto del río Jimenoa, más alejado de Jarabacoa, es el más alto y vistoso. Allí nos dirigimos. Entre la carretera y el lugar del salto, existe una diferencia de 150 metros aproximadamente. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!